Sallios Yaco Escanazi cuenta los días para asumir un nuevo reto en su carrera Este sábado se estrena al fin Versus de Colegios Programa en el que debutará como conductor junto a dos bellas compañeras Yo solamente te voy a decir que son dos capas, dos mamacitas O sea, se van a romper el ojo los que vean el televisor porque de verdad que son dos chicas espectaculares ¿Nervios para el debut? La verdad que no, la verdad que por el momento, no sé si en ese momento seguro me va a dar algo de nervios Pero ahorita estoy súper tranquilo Después de haberse estrenado como padre hace solo unas semanas Yaco viene poniendo todo de su parte para el estreno de su segundo hijo como él lo llama Lo encontramos grabando uno de los primeros retos que veremos en pantalla Una de las sorpresas que tiene el programa es esto también Que también van a haber retos entre colegios en la calle Son bastante especiales, son hiperactivos, están todo el rato a la chacota, se vacilan y yo soy bien así Este sábado a partir de las 6 de la tarde en América Televisión Versus de Colegios Desde este sábado a las 6 de la tarde Esto es Versus de Colegios